Hola, hola, el día de hoy voy a enseñar un rico y saludable caldo de pollo para llevarlo a la casa de Mireia porque estos días ella no puede comer como varias cosas y si no hace que los calditos le van a caer a la perfección bueno, pues vamos a empezar a hacerlo bueno, pues ya la ve todos los vegetales que voy a usar para el caldo y ahorita les voy a enseñar cual lo voy a usar uno por uno y lo voy a empezar a picar vamos a picar apio, ahora vamos a picar brócoli, después picamos calabacitas y después picamos papas y después vamos a picar zanahoria y ya es todo de las verduras bueno, pues ya terminé de picar toda la verdura y ahora lo que vamos a hacer es poner a calentar la agua para poner ya el pollo a cocer bueno, pues ya tengo el agua hirviendo y ya filité el pollo, era un pollo completo y lo filité así en pedacitos y también tengo pechuga, bueno, pues le agregué bastante pollo y ahora hay que meter todo esto a la olla y ahora vamos a agregarle sal mientras que se coce el pollo, yo lo que voy a hacer va a ser la salsita que lleva el caldo bueno, le eché chile de guajillo, chile de árbol, tomatillo, bueno, tomate, perdón, tomate roma y ajos y todo esto va a ir molido y te voy a decir que más va a llevar ya después que sus tomates estén bien tatemados y también los chiles, le vamos a agregar una cucharada de con tomate rojo le vamos a agregar agua y sal y vamos a moler todo esto y esto va a ser la salsa para el caldo como pueden ver ya mero se coce el pollo y por eso ya le voy a agregar la salsita que hice a verdad, este le va a dar un color rojo bien deli deli, mira nomás, que delicia y ahora vamos a agregar toda la verdura bueno, pues ya le agregué toda la verdura al caldo, una nomás, que delicia bueno, esto ya mero está y hay que dejarlo que reposar una media hora más y este caldito ya va a estar listo, una nomás, que delicia tómala bueno, pues ya mero está listo el caldo y Javi me puso a ayudar a lavar los chiles también hace algo en la casa, Javi, mira bueno, hay ganas con los audios escuchando música, lave, lave los trastes bueno, por eso yo también me voy a poner a limpiar, para dejar esta casa bien limpia bueno, pues ya, ya quedó listo el caldo les aparté esta olla a lo que es Mireya y a mi cuñado para que coman y esto, pues ya me lo va a comer entre mis hermanos y se me dice que ya viene Carla, entonces Carla también va a probar este caldito entonces hay que tapar este caldo y hay que llevarlo a la casa de Mireya para que se mejore con este delicioso caldo bueno, pues ya traje el caldito a la casa de mi cuñado y de Mireya ¿qué andas haciendo, cuñado? ¿andras tomas las medicinas? si, hola mira, mira aquí me encontré hermanita, mira, un abrazo hola hermanita ay, qué hermosa, pero te la voy viendo después como de un mes dijo Alejandra, ya me voy y luego te vi con la casada de caldo dijo, ni más ay, que interesada eres nomás por la comida estás aquí mira, mira, ya está el caldito ay, gracias hermanita mira, ya sí te hablo, eh quítame mi calón yo también te sirvo sí, quiero ir mira, en Manuel, Mireya quiere un abrazo no, ayúdala, ayúdala, ayúdala ¿qué? ¿qué? ¿sí, sí, sí, sí? ¿sí, sí? ¿sí, sí, sí, sí? ¿sí, sí, sí, sí? oh, 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 perdón 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 mi operada la, aguantamos la carrilla es, es, es un poco torreo ay, Mireya, ¿cómo está el caldito? ¿está delele o qué? wow ¿pero si puedes, si puedes comer? mira, me duele para hacer otras cosas pero para comer, no mira ¿y quién está comiendo? ¿y tú lo debemos de agarrar? no, ahorita lo mejor es que ando a dieta ya está en mi reto ok, bueno bueno, pues todo el video ya los dejamos diga adiós beee beee beee